¡Suscríbete! Si hay movimientos y directos No temeré por qué No temeré por qué Bajo tus alas No estoy seguro Avanzaré sin miedo Para seguir Te temeré a lo que hago A seguir Y avanzaré sin miedo A seguir No temeré a lo que hago No estoy seguro Porque conmigo Tú estás Bajo tus alas Yo estoy Bajo tus alas Estoy seguro Bajo tus alas Estoy seguro Oh 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 Y avanzaré sin miedo A seguir No temeré a lo que hago No estoy seguro Y avanzaré sin miedo A seguir No temeré a lo que hago No estoy seguro No 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 Tú me escuchaste No 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!